Bolt.new. Es una alternativa a V0, es con inteligencia artificial y lo mejor es que es gratuito, al menos por ahora que yo sepa. Vais a alucinar con lo que vais a ver, porque es una herramienta que va mucho más allá a todas las que habéis visto hasta ahora. ¿Cómo funciona esta de Bolt.new? Primero tenéis que saber que es de los creadores de StackBlitz. StackBlitz es un editor que crea un entorno de desarrollo genial, súper rápido, en la nube, donde puedes instalar incluso dependencias y proyectos de Node.js. Tremendo, ¿vale? Pues lo mejor es que es totalmente gratuita y puedes decirle, crea un blog sobre Pokémon con Astro. Entendido, voy a crear un blog sobre Pokémon utilizando Astro. ¿Qué es lo que tiene diferente? Primero, te va a crear todo el proyecto. Todo el proyecto, ¿eh? No un componente, no. Todo el proyecto. Fijaos que ya está creando todo el proyecto, lo está escribiendo, va creando todos los diferentes archivos, tiene todo el contexto del proyecto y ahora lo vais a ver. Todavía sigue escribiendo, fijaos que está escribiendo un proyecto en Astro con los estilos y todo, ¿eh? Pero veréis esto, veréis esto que vais a alucinar cuando empecemos a iterarlo, que eso es lo mejor. Vale, fijaos que además podéis darle a Preview. Aquí deberíamos ver cuando termine, ¿vale? Porque todavía está escribiendo por aquí en medio y hasta que no termine, pues no lo tenga. Pero es increíble, ¿eh? Es increíble porque es que no para, no para. Obviamente lo que hace, no tiene pricing, que es que es gratuito. Es gratuito, que eso es lo mejor, al menos por ahora. Fijaos, está instalando las dependencias, o sea, el entorno de desarrollo completo en la nube. Está instalando las dependencias, instala las dependencias, levanta el proyecto y ahora sí, cuando inicie, venga, ya tenemos el blog de Pokémon. Obviamente no es increíblemente bonito. Cosas que podéis hacer. Imaginad, añade un artículo diciendo que Charizard es el número uno y dando las cinco razones por las que es el Pokémon más poderoso. Lo interesante de esto es que, además de que no solo le podéis decir, ¿ves? Vamos a añadir un nuevo artículo. Vale, te crea el artículo. Abre automáticamente esto, te crea aquí el artículo. Fijaos que me está creando aquí el artículo. No es ningún secreto que Charizard es uno de los... Vale, te crea el artículo. Es que es tremendo, me parece. Obviamente tiene errores, ¿eh? Es que ya estáis. Adiós, Fronten. No creo que se ponga así. De hecho, creo que va a ser súper importante el saber programar porque hace cosas que no están bien del todo. Pero aún así, es impresionante como para hacer cosas muy rápido. Me parece que está genial. ¿Ves? Reescribe otra vez el blog porque ha habido cambios y aquí tenemos como un array de blog post, bla, 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 y empieza otra vez a reescribir. Pero ya veis que es un poco lento y le pasa un poco lo mismo que V0 que conforme, por lo que sea, vas iterando cada vez es más lento porque tiene como que reescribirlo todo. No es que lo parcheas, ¿sabes? Que yo creo que sería la clave. Y entonces, a ver si ahora sale por aquí. ¿Hay algo más que te gustaría añadir? Bueno, pues se supone... Ver todas las entradas del blog. Mira, historia, guía para criar. Charizard, el Pokémon número uno. Leer más. Y aquí tenemos... ¡Me ha puesto hasta una imagen! ¡Me ha puesto hasta una imagen! Bueno, pues aquí tenéis las razones por las que... porque es tan brutal charizard, ¿vale? Bueno, obviamente, cosas que le podéis pedir. Podéis decirle, extrae los blog post del archivo. Además podéis ir a los diferentes archivos, ¿ves? Podéis moveros y ver los archivos. Le falta la sintaxis, pero ¿ves? Extrae la constante blog post del archivo blog.astro a un archivo separado y úsalo desde ahí. O sea, que podéis pedirle incluso cosas así, o sea, iteraciones. Vamos a extraer la constante blog post, creamos un nuevo archivo, te lo está explicando todo. Pero ¿veis? Ya me lo ha extraído, te lo extrae, pam. Lo malo es eso, que tiene que reescribirlo todo constantemente. Eso es un poco rollo, pero bueno, si tienes un poco de paciencia, lo puedes hacer. Ahora, os voy a enseñar otra cosa que me parece espectacular, que vais a alucinar, ¿vale? Porque hasta aquí está muy bien el hecho de cómo lo genera, generar proyecto completo y todo esto. Pero ahora tiene dos cosas que están geniales. Uno, podéis desplegarlo, o sea, le podéis dar a deploy, ¿vale? Deploy this application. Y ahora, vale, venga, voy a desplegar esto, voy a hacer un astroconfig, no sé qué. Va a actualizar esto y lo va a desplegar a Netlify, tío. O sea, me parece que esto está genial. O sea, está totalmente integrado y te lo desplega. ¿Veis que por aquí? Deploy to Netlify. Supongo que han llegado a algún acuerdo con la gente de Netlify para hacer esto. Obviamente esto no va a funcionar con cualquier proyecto. Bueno, mira, ahora le está costando, ¿eh? A mí antes me ha funcionado. No sé si ahora habremos tirado Netlify o lo que sea. Pero a mí me ha funcionado antes y me ha dejado la URL y todo, ¿eh? No sé si tardará. Pero ya os digo que funcionar funciona esto. Porque lo he visto yo con mis ojos. Pero es que si no, también lo que podéis hacer, mientras veo si lo despliega, lo podéis abrir en StackBlitz, ¿vale? Podéis darle a este botón Open en StackBlitz y lo que hace es que podéis tener todo el proyecto aquí y utilizarlo y modificarlo y hacer lo que os dé la gana. Tarda un poquito en instalar las dependencias, pero ahora aparecerá aquí el proyecto en un momento, ¿vale? ¿Ves? Aquí tengo el proyecto. Y ahora aquí pues lo podríamos modificar más a mano, ¿vale? O sea, que aquí ya podrías decir bienvenidos, bienvenidos todos, ¿vale? Entonces aquí deberíamos guardar y aquí bienvenidos todos al blog de Pokémon, ¿vale? O quitas esto y ya guardas blog de Pokémon. Y entonces tienes como el proyecto entero ya tal cual. Y esto lo puedes ya sincronizar, ¿ves? Puedes crear un repositorio aquí en GitHub. Lo puedes abrir con Visual Studio Code. Puedes hacer lo que os dé la gana. Oye, qué lástima que esto no ha funcionado, ¿eh? Veo que no ha funcionado, pero os juro que esto lo he visto yo funcionar. Lo de Nerlify, ¿eh? Me imagino que a lo mejor, no sé si es un fallo temporal. También es verdad que está en beta. Pero esto era un momento guau porque realmente funcionaba. Y decías, ostras, qué increíble me parece, ¿eh? Bueno, está... No, si lo modificas en StackBlitz no se sincroniza aquí tampoco, ¿eh? Una vez que lo sacas de Bolt ya se deja de sincronizar, digamos. Pero bueno, está muy, muy bien. Muy bien. Además, lo que os digo, yo lo he estado probando un montón. Podéis hacer algo con Next.js si queréis. Crea un clon de Twitter con Next.js. Y puedes hacerlo con proyectos de Next.js. Lo puedes hacer con proyectos de Naxx, de Svelte. Lo puedes hacer con un montón de diferentes proyectos, ¿eh? O sea, no solo son proyectos de Astro, que sería interesante. Lo puedes hacer con diferentes tipos de proyectos. Además, los de Next.js funciona mejor en el sentido de que funciona la sintaxis. Porque veis aquí que sí que se ve bien la sintaxis. Es un problema que los de Astro no funcionan correctamente. No crea base de datos. Solo crea todo lo que sería el tema de Frontend y ya está. Sí que yo creo que podría llegar a crear algún tema seguramente de API. Podríamos decirle. Voy a decirle. Es que fijaos que me está creando. Se supone que nos está creando un clon de Twitter, ¿eh? La verdad es que se vuelve loco, ¿eh? Se vuelve loco aquí. Haciendo, mira, ahora npm install, npm run dev. Ya está, levantando el entorno de desarrollo en un momento. Nos ha creado aquí hasta hooks. Ya tenemos aquí la preview. Vamos a ver lo que sale. Tampoco, bueno. Me parece que aquí o no ha empezado todavía. Puede ser que no haya empezado. Sí, sí, sí que ha empezado. Lo que... Ah, mira. ¡Hostia! ¡Hostia! No está mal, ¿eh? No está mal para ser un inicio. Joder. En lugar de empezar un proyecto desde cero, fijaos dónde me lo ha dejado. Que lo tienes aquí funcionando. Que tienes aquí el scroll. Y mira, tienes hasta un modo claro, un modo oscuro. No está mal, ¿eh? No está mal. El problema, como siempre, va a ser más el tema de iterarlo, ¿eh? Que no lo vamos a tener. Y esto está chulo, ¿eh? Que detecta un error y te dice. He encontrado un error potencialmente y tal. Y le puedes decir. Arréglame este error. No quiero saber esto. Arréglamelo tú. En este caso, ¿cuál es el problema? El problema es extra attributes from the server. Class, style, en HTML. No creo que lo arregle fácilmente. Fijaos todos los componentes que ha creado. Ha creado un montón de componentes. Voy a preguntarle a ver si puede create an endpoint to retrieve the tweets even if they are hardcoded and use the endpoint from the frontend side. Vamos a ver si esto funciona. A ver si puede crear el endpoint y funciona. Hombre, lo ha creado bien, ¿eh? Api, ap, api, tweets. Mira, incluso aunque sea en hardcode y le estoy diciendo que utilice y que me muestre. Ostras, ojo, ¿eh? Ojo, ojo, que me ha creado la api aquí, ¿eh? Me ha creado la api, api, tweets. O sea, pero aquí ha hecho una mezcla rara, ¿eh? Aquí se le ha ido un poco la olla, me parece. Aquí está mezclando cosas. Porque me está enseñando mal el contenido del archivo. ¿Vale? A ver, a ver si ahora, a ver si esto funciona. Ta, ta, ta. Proper handling. A ver, la ruta. Mira, aquí tenemos la api que me ha creado. Obviamente, me ha creado una api porque le he dicho que sea hardcoded. ¿Vale? Y aquí le podríamos decir preview. Y mira, lo está utilizando, ¿eh? O sea, lo ha utilizado porque también ha cambiado aquí el app.page que lo tendríamos aquí. Y aquí, pues mira, está haciendo el fetch. Que esto no debería ser necesario siendo un React Server Component, pero aquí está haciendo el fetch de los tweets y los está mostrando, ¿eh? O sea, ojo, cuidado, ojo, cuidado. Yo he estado probándolo un montón y no veas cómo funciona. Aquí tenemos que ahora mismo os decía, ¿no? Que era gratuito, pero obviamente tiene límite. Aquí tenemos personal, acceso limitado a Vault, tendrías Power by Sonic con 200.000 de contexto y si pagas 9 dólares al mes, tienes 10 millones de tokens al mes. Yo, al menos por ahora, no me ha saltado ningún tipo de problema de limitación, ¿eh? O sea, no me ha saltado ningún tipo de limitación de, oye, estoy cansado, jefe, has utilizado mucho. Y yo creo que incluso podríamos decirle, create an express API for Dragon Ball. No, yes, API for Dragon Ball. Yo creo que puede funcionar con backend también. Obviamente, yo creo que está muy pensado para temas de el stack típico este. Pero ojo, ¿eh? Que también puedes hacer un backend. Aquí lo tenéis. Mira, Goku, Vegeta, Saiyan. Con Angular yo creo que también, ¿eh? Yo creo que con Angular también. Mira, que os está creando la API completa con Express. Entonces, sirve, puedes pasarle instrucciones en español. Yo lo he hecho con instrucciones en español y funciona sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a ver que podríamos decirle API characters, ¿vale? Barra API barra characters. Y se supone, pues no, es API barra characters, ¿no? Aquí deberíamos, aquí me debería enseñar algo de la API, pero no me está enseñando nada. Qué pena, ¿eh? Esto ha estado cerca. No sé cuál es, qué error será. Barra, ta, 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 running por 3000. Y aquí está en el puerto 3000. No sé. A ver. Pero mira, aquí sí que funciona, ¿eh? O sea, aquí hay algún problema a la hora de mostrar el JSON. Pero aquí sí que funciona. Aquí sí que funciona. De hecho, lo podemos... Ah, no. Aquí. Si ponemos API barra characters. Mira, aquí está funcionando. Obviamente, todo hardcodeado. Yo creo que está muy bien, ¿eh? El proyecto me ha sorprendido un montón. Porque al final puedes desplegar aplicaciones full stack y funciona todo lo que ves. Ha funcionado en el navegador. O sea, no está utilizando ningún servidor. Todo lo que estáis viendo es todo en el navegador. Esto que está ejecutando como una API de Node, esto lo está haciendo en un navegador. ¿Vale? O sea, es tremendo. Hardcodeado, ¿qué quiere decir? Quiere decir esto. Que la información está puesta aquí a mano. Hardcodeado quiere decir a mano. Puesto ahí a fuego. A fuego. Que no lo estás trayéndolo de una base de datos y todo esto, ¿eh? Está muy chula, ¿eh? Esta nueva herramienta, ojo, cuidado. Una alternativa V0. Pero, bueno, interesante. Midu. Con todas estas herramientas, el frontend cada día más se está automatizando. A ver, os voy a decir una cosa. Polémica. Esto que hemos visto está muy interesante. Pero que ya existía. O sea, vamos a ver. ¿Nos va a ayudar a agilizar el trabajo? Yo creo que sí, ¿vale? Es una herramienta que está muy genial. Que creo que para iniciar alguna cosa, pues, te va a ir muy bien. Pero no deja de ser, tal y como yo lo veo, como plantillas hipervitaminadas. Porque conforme vas iterando, cada vez le va costando más. Y sí que tiene este efecto guau al principio. Pero no es muy diferente al clonarte un repositorio de una API de Express que ya esté hecha y que ya está todo hecho. Entonces, es una plantilla como más personalizada, pero me parece como un punto de partida para crear algo que no el fin. No me parece el final. O sea, yo no creo que estas cosas os deberían dar miedo. Yo os lo digo así, con todo mi cariño. Yo sé que luego en los comentarios de YouTube, ya te saludo, niño rata, que en los comentarios de YouTube estará... Eso lo dices porque no quieres que te quiten el trabajo. Mira, niño rata, de verdad, yo llevo 20 años ya programando y ya cuando fui a la universidad ya la gente me decía que si Dreamweaver me iba a quitar el trabajo, luego el no-code, luego... O sea, estoy cansado de que me quiten el trabajo hace 20 años que me están quitando el trabajo y no me lo han quitado. Entonces, yo creo que esto es una herramienta muy potente para tener como una base muy interesante, pero no le veo ahora, quien sabe, en el futuro lo que pasa, pero el día de mañana pues igual evoluciona y es la leche, ¿vale? Pero a día de hoy lo veo como una cosa que te hace una base, te hace un efecto guau al principio y que sí que puedes quedar como que parece que sabes programar, pero esto no tiene un valor real de quitarte el trabajo. De esto no se vive, ¿vale? Así de claro os lo digo, para que lo entendáis, ¿vale? Porque es que si no la gente se cree que esto, la inteligencia artificial, te quita el trabajo, no me extraña. Si se cree que programar es esto, pues bueno, pues estás equivocado. Lo siento, ya está. Aprenda a programar y entenderás que no tiene nada que ver. Lo que quiere decir Midu es que su próximo proyecto no saldrá de Vault ni de V0, sino que seguirá intentando contratar a alguien de la comunidad. Que ya he contratado a Madeval y es de la comunidad. Pese a que están estas herramientas, pues tenemos ahí al bueno de Madeval moviendo las manitas. ¿Por qué? Porque obviamente si lo que queremos hacer con la academia de MiduDev, ¿vale? No la podemos hacer con V0 ni con Vault porque eso nos volvería locos. Tanto la experiencia del usuario como todas las cosas que queremos hacer serían imposibles de hacerlas. Ahora, ¿que un copilot te puede ayudar? Pues sí que te puede ayudar, te puede dar ideas, te puede... cosas así. Pero no te hace esto tal y como tú quieres que te lo haga, ni que marque la diferencia. Pero de nuevo, es que ya existían plantillas de WordPress, plantillas de páginas, de cursos, de tal. Eso ya ha existido siempre. O sea, ahora que la inteligencia artificial te lo personaliza un poco, pues sí. Ya os digo yo que no para quitar el trabajo. En fin.